Yo tengo los siguientes parámetros que están dándose en el método principal, los están pidiendo que van a hacer radio y qué operación quieren que se haga, si quieren que se haga un perímetro, si quieren que se haga una área, están preguntando al usuario qué quiere que se haga, perímetro, quiere que se haga área con el radio, solo con el radio, ¿cierto? Porque todos van a utilizar siempre una cosa que es el pi, todos van a utilizar el pi, el marco importante, el marco importante es, ¿quién? El método main, sin el método main, esto no sirve para nada, entonces el marco arranca de un main, ¿sí? Por un elemento gráfico, o sea, desde consola, que nos ingrese el radio, ¿sí? Y que nos ingrese qué quiere hacer, quiere hacer un perímetro, quiere hacer un volumen, un área, o quiere hacer un área, y miren que hay una constante, pi siempre se va a manejar, él no necesita pedir pi, siempre se va a manejar, ¿vale? Lo que él sí necesita es, uno, pedir, saber, sí, qué elemento, qué función quieren que se haga, o perímetro, o área, o cual quieren que se haga, y él el main, él le está pidiendo al usuario, ¿ok? Uno, cuál es el radio, y dos, lo que quiere que se haga. El radio, está preguntando, bueno, ¿cuál es el radio a ejecutar? Bueno, el usuario responde, perímetro, área, volumen, una fórmula para que nos haga qué, una fórmula para que nos saque, o un perímetro, hay que hacer una fórmula para que nos saque, o una fórmula que nos saque el volumen. Para utilizar programación orientada a objetos, uno de sus objetivos es reutilizar código, ¿sí? Uno de sus primeros objetivos es reutilizar código, otro de sus segundos objetivos es hacer polimorfismo, ¿sí? Y la capacidad que ustedes puedan reutilizar COI fácilmente. Entonces, ¿yo qué haría? Yo primero haría una función, un método, un método donde se pidan los elementos, los elementos del radio, la materia prima del radio, y se le pida la elección, la decisión al usuario de qué quiere hacer, perímetro, área, volumen, o todas al tiempo. ¿Qué quiere hacer? Cuando él me responda, yo ya puedo saber qué cajita utilizar, ¿sí o no? Yo ya sé qué cajita voy a utilizar, o esta, o esta, o esta, o todas al tiempo, o todas. Bueno, al tiempo no, pero sí sé que puedo utilizar una de esas, una de esas, cuando él me responda lo que quiere hacer. Él me dice, no, quiero que sea el perímetro, entonces, ¿a qué caja me dirijo? Él me dice, no, quiero que se haga un área, ¿a cuál me dirijo? A esta. Quiero que se haga el volumen, ¿a cuál me dirijo? A esta. Con la decisión que él tome, el usuario, ustedes ya están interactuando con el usuario, yo ya puedo escoger a qué cajita me voy. O me voy a esta caja, 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 o me voy a esta caja. También puede ser, o vayas a esta y a esta, o puede ser, vayas a esta, esta y a esta, o vayas a esta y a esta, ¿sí? Lo que el usuario quiera escoger, lo que el usuario quiera escoger, ¿sí? Entonces, en cada cajita, ¿qué hay que hacer? En cada cajita, ¿qué hay que hacer? La fórmula del perímetro. Dos pi, ¿por qué? Por el diámetro. Y el diámetro son dos veces el radio. En dos por R. ¿Listo? Ah, bueno, entonces ya, ya sé qué fórmula tengo que hacer en esta cajita. El área, R al cuadrado del círculo. Tenemos que es pi por R al cuadrado, o sea, la misma línea de R por R, la R al cuadrado. ¿Sí? R al cuadrado. El área. Listo, ya tengo la fórmula del área. Ahora la fórmula del volumen. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Bueno, desde el método main, decide, ¿sí? En el main, estamos pidiendo información al usuario de qué quiere hacer. Si quiere hacer perímetro, área o volumen. Si quiere hacer la decisión de qué quiere hacer, necesitamos que nos dé un suministro. ¿Que nos dé un qué? Que nos dé un recurso, una materia prima. Y la materia prima es saber cuál es el radio o el diámetro, cualquiera de las dos. Radio, diámetro y la misma vena. Radio es la mitad de un diámetro. Él nos da esto y elegimos. Y ahí ya usted puede decir, bueno, entonces me voy a esta cajita, me voy a esta cajita y me voy a esta cajita. En la PO, ustedes podrían hacer, definir que en el método main, se pide la decisión del usuario, lo que el usuario decide, ¿sí? Que puede ser para el círculo o la circunferencia, en este caso, ¿sí? Vamos a trabajar sobre una circunferencia. Necesitamos, primero, más que nada, saber el radio que él desea trabajar. Y después del radio, ¿cuál es la decisión que él desea operar? Y cada una de esas decisiones las podemos trabajar en métodos aparte. Cada uno de esos van a ser un método. ¿Esto es un qué? Esto es un método. Esto es un método, pero es el método principal. Es el método principal, si no, esta vaina no funciona. Escritorio no funciona para nada. Y estos otros son métodos, métodos secundarios, ¿sí? Métodos que en este caso, uno va a hacer, ¿quién? Este que estoy cogiendo, ¿qué va a hacer? El perímetro. El de abajo va a ser otra cosa. ¿Qué va a hacer el de abajo? Va a ser un área. ¿Listo? Y el de abajo, ¿qué va a hacer? Un volumen para una esfera. ¿A qué viene todo esto? Que ustedes pueden coger y hacer métodos aparte para que hagan esas funciones. Para que hagan una función. Una función es que, ¿qué es una función? ¿Sabemos qué es una función? Una función es donde hay una cajita, una cajita, una cajita a una función. Es una cajita que tiene unos elementos de entrada, ¿sí? Y esa cajita saca unos elementos de salida. Esa es una función. Le están entrando cosas y ella saca cosas. Una o varias cosas o pueden entrarle una o varias cosas. Puede ser una o varias cosas que estén entrando a una función y le sale una o varias elementos procesados. La función, hay varias funciones. La función principal que es el main y otras funciones que cada una de ellas van a hacer unas operaciones. Una es perímetro, otra área, otra esfera. ¿Sí? Y en este caso la función principal va a pedir unos datos al usuario. Primero le va a pedir qué radio es el que maneja el círculo. Y segundo le va a dar unas opciones a hacer, pues, el área, perímetro o volumen. ¿Sí? Y de ahí se van a desarrollar. Bueno, esa es una forma. Esa es una forma. Ahora, otra, podría ser que en una clase, en una clase que tenga la función principal main, se pidan el perímetro, el área, se pida qué desea hacer con el radio. Y en otras clases aparte, hagamos esos elementos. Entonces, ya estaríamos entrando más a programación orientada a objetos ya. ¿Sí? Que cada elemento se va a manejar en distintas clases. ¿Sí? O lo pueden hacer en métodos. O podrían decir, en vez de que estos sean métodos, pueden hacerlos en varias clases. En clases distintas. Clases perímetro. La de abajo sería qué? Clase. Área. Allá abajo, ¿qué sería? Clase. Volumen. Esfera. Lo pueden hacer en clases o lo pueden hacer en métodos.